Yo fallazo, fui siempre. Y acá, tené una foto cuando tenía 5 años. ¿Por qué no hay que pasarlo acá? No, lo que pasa es que me la sacaba para fotografía porque mi mamá decía... ¡Nunca se sabe! No sé, no sé qué quería decir con eso. Nunca lo supe, pero siempre decía... ¡Nunca se sabe! Yo también soy payasa y de chiquita. No me dejaba salir de payasa, pero ¿saben qué era lo primero que hacía cuando llegaban? ¡Nunca se sabe! ¡Ah! O sea que era payasa para usted y seria para los demás. Porque no me dejaba. Pero si dice que es una vez payasa... Sí, digo. Entonces, no entiendo. Si es una vez payasa, ¿cómo no le vas a ir para su peor? Y no me dejaba. No me dejaba porque tenía miedo. ¡Miedo de qué! Y de lo que pudiera pasar... Les voy a decir una cosa. El que es payaso, es payaso en todas partes. ¡Tenga o no tenga nariz de payaso! Yo ahora, que soy payaso en el teatro y todo el mundo me conoce, me voy a sacar una fotografía para mis ambiadores. ¡Ay! Eso es una idea muy original y muy viola. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. ¡Eso es una comidora! ¡Ay, sí, señores! ¡Sí, claro! Que sepa que estamos aquí. ¡Que existimos! ¡Que nos atacamos todo el mundo! Sí, que salga nuestra fotografía en todas las calles de Buenos Aires. No solamente en Buenos Aires, sino en todas las ciudades del mundo. ¡En tu evasión! ¡Sí! ¡En París! ¡Sí! ¡La corona! ¡Sí! ¡El obvio! ¡Sí! ¡El patrín! ¡Sí! ¡En la canta! ¡Sí! ¡En la canta! ¡Sí! ¡En la paz! ¡Sí! ¡Y la habana! ¡Sí! ¡En Hawaii! ¡Sí! ¡En la terria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yedita! ¡Sí! ¡Nantos! ¡Sí! Señoras y señores, señoras y señores del mundo entero y de todos los planetas y de toda la galaxia, queremos decirles nosotros que aquí estamos nosotros, nosotros los payasos. La fantasía, como saben, siempre fue, la bella dama inalcanzable celestial. La bella dama que volaba por el aire, que volaba por el aire y alcanzaba libertad. La fantasía, un buen día se casó, de su paseo celestial al más allá. Y a plena luz, a plena luz de mediodía, a plena luz del día, a plena luz del día, a plena luz del día, perrizó en la realidad. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Bata, bata, como todo se mezcló. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Y hoy es así, así es hoy. La vida, un beso, verdadero salmigo. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Bata, bata, como todo se mezcló. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Y hoy es así, así es hoy. La vida, un beso, verdadero salmigo. La fantasía y la realidad, se llevan bien, son del maracuán. Será por eso que la gente se pregunta últimamente, cuál es tal y cuál es cuál. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Bata, bata, como todo se mezcló. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Y hoy es así, así es hoy. La vida, un beso, verdadero salmigo. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Bata, bata, como todo se mezcló. Y se mezcló, se mezcló, se mezcló. Y hoy es así, así es hoy, la vida viva un verdadero sálvico, verdaderos sálvicos. La vida está llena de problemas, la gente se pelea sin vida por el gol. Se chupan como perros vigilantes, se llevan por delante sin consideración. Se pisan, se codean, se maltratan, se arrastran por la plata con desesperación. Rematan por una vagadera, el cielo, la tierra y los brazos del sol. Por eso la vida se marchita, se cae en sus ojitas y ya no da más flor. Por eso la vida nos reclama, que bajemos de la rama, que entremos en acción. Empecemos por nosotros, empecemos por acá. Y vamos a ver si un poco este mundo loco puede cambiar. Y en medio del colegio le llega una brisa de bienestar. Empecemos por nosotros, empecemos por acá. ¡Gracias! Y vamos a ver si un poco este mundo loco puede cambiar. Y vamos a ver si un poco este mundo loco puede cambiar. ¡Gracias!